Por iniciativa del Comité Internacional de la Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, fecha que es celebrada desde el año 1982. El objetivo del Día Internacional de la Danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. Ahora bien, la danza es un mecanismo por el cual, a través de los movimientos corporales, los seres humanos se han expresado y comunicado desde tiempos ancestrales. Por lo tanto, esta es una forma de interacción social, que acompañada de ritmos acústicos, varían de acuerdo a la cultura y ubicación geográfica, y algunos de sus principales fines son de entretenimiento. La fecha que hoy en día celebramos se remonta al año 1982 y es precisamente el resultado de una iniciativa del Comité Internacional de la Danza, quienes, entre otras cosas, en este 2021 con ello se pretende fomentar la participación y la atención de la opinión pública sobre la importancia de esta expresión cultural. A través de la integración de las comunidades, se busca masificar los eventos a nivel mundial, superando barreras políticas, geográficas y culturales. Tradicionalmente, para homenajear este día, se presentan numerosos espectáculos y actividades de danza a nivel mundial. En las calles, teatros, escuelas y espacios comunes, los bailarines toman el escenario para deleitarnos con sus técnicas y movimientos.